Mi gusto por la música comenzó desde chiquitita Mi padre me enseñó De hecho comencé desde el año pasado Llevo un año siendo DJ Siempre, la música siempre está en mi vida Siempre, hago de mis cosas Más que todo sí, paso todo el tiempo en la producción musical De hecho cuando comencé No iba a comenzar en Tik Tok No me imaginé, esto surgió De una manera inesperada Y comencé haciendo transmisiones Sin esperar que tuviera 10.000 personas conectadas en mis vivos Y la verdad Para mí es una gran emoción Y se siente súper bonito Saber de que tu trabajo Que está teniendo frutos Y de que está llegando a muchas personas Para aprender Me tomé tres meses Y fueron noches de desvelo Fue una harta labor para aprenderlo Pero sí, no es un trabajo fácil Es algo difícil El requisito Para mí Sería Las ganas de querer aprender Eso, para mí eso lo es todo Y si de verdad Alguien quiere aprender A hacer el entretenimiento musical Tienen que dedicarse De lleno Porque esto es un trabajo Que tiene que ser muy encantado Y requiere mucha dedicación Por el favor de Dios Exactamente que hace un año Me voy a presentar En un gran evento Estamos trabajando mucho De hecho ya en ello Pero como me veo exactamente Si tocando en eventos grandes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!